¡Ja! Con la pura boca Por si se preguntaba ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es para ustedes ¡Ja! Para que me escuchen bien ¿Ok? Sus tácticas no son nada De volada los acribillo con mis pláticas Los desaparezco, soy especial Soy el mejor para esto Yo, yo los activo bien rápido ¡Chale, qué pedo! Nunca, nunca esto Lo habían escuchado, visto Ya saben que timpanos reviento Oídos todo el tiempo Mi rap es el mejor Vengo del laberno ¡Ja! Callejero, Simón, por supuesto El más maldito Mi demencia Bien incoherente y demente Simón, a huevo Conmigo no se metan Les tiembla luego, luego Simón, a huevo No saben de los que soy capaz Paz, paz Simón me trabo cuando yo quiero No quiero hacerlo rápido Porque los voy a matar ¡Chale, qué pedo! ¡Cálmense ya! ¡Ay, les va! ¡Ja! ¡Listos! Van a desaparecer toditos ¡Ja, ja! ¡Qué tranza! ¿Qué pensaban mundialmente? Vida nueva Patrones nuevos Todos los malos Están corriendo Desapareciendo ¡Sí, sí! Eso es certero Lo que estoy diciendo A mí me respalda el mundo entero ¡Ja, ja! Ya no los queremos aquí Por favor ya Váyanse Please ¡Ja, ja! Ok, ok Ya, ya lo saben Que en cualquier pinche round Yo les doy vuelta A cada rato Soy el más pinche diablo Simón, a huevo Váyanse Y regresense Para mi infierno ¡Ja, ja! Yo los quemo Necesitan Aprender lo que estoy diciendo No se metan con nosotros ¡Ja, ja! Y nosotros Nosotros Tenemos Todo, todo Para desaparecer Lelos Ustedes Causan vergüenza Por favor Ya váyanse de aquí Simón, a huevo Yo soy el más pinche vil Soy el Diosman Simón Don Diablo Ya llegó aquí ¡Ja, ja! Yo soy el dueño A huevo Mi padre me ordenó A desecharlos Del, del, del mundo Y mandarlos A mi averno Todos ustedes Yo los mando Todo el tiempo Me los llevo Y ahora Cambio, cambio El mando Está en mis manos Nadie puede hacer nada El gobierno El gobierno impune También se pudre Echale, chale ¿Qué pedo? Eso es de a huevo ¡Ja, ja! Vine a dar el pinche ejemplo Con mi lumbre Nadie se mete Nadie puede Yo soy Yo soy el Sexto sentido Más coherente ¿Qué pedo? El más potente Conmigo nadie puede Ni lo intenten Lo mejor es que se vayan Simón reviento A cada rato En cuestión de segundos Soy el más endiablado Por favor Ya váyanse de este lado So, watch out Esa es 4-5 minutos ¿Verdad a 5 minutos? No Adiós